La galería que tenía nueva, que también me ofreció. Yo en estos momentos, la verdad, tengo una exposición programada para finales de este año de 2015 con Daniel Maga en París. Y es que de ahí a que vuelva a tener material que piense vender y tal, va a pasar mucho tiempo. La semana, la semana. Unas horas. Porque además, originales de historieta no me gusta vender. Normalmente vendo, pues, ilustraciones. Como estos dos.